Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es viernes 29 de julio y vamos a hacer un vídeo que... Ya que ha sido una petición de un amigo hoy, estábamos tomando un café y dijo, oye, ¿y esto de los timos piramidales que ahora ya no hay solo productos de belleza o, bueno, otro tipo de productos, digamos, de consumo ordinario, como ocurrieron los años 90 y finales de los 80 y principios del siglo XXI, sino que ahora, bueno, pues trasciende al mundo de estas cosas que son, pues, muy conocidos hoy en día, que son las criptomonedas, que se descubrieron ya bastantes fraudes piramidales de este tipo, y estos días salió, bueno, pues en los medios de comunicación que en España había 40.000 compatriotas que habían sufrido un timo piramidal, pues, con el tema de, eh, el uso de, eh, el cannabis y la marihuana como productos terapéuticos, ¿no? Bueno, eh, el tamboitín, bueno, pues, perdido porque decía que mezclaba tema de, de, eh, pues, pues timos piramidales con lo que se llama, eh, pues, el método Ponzi, en el fondo y lo mismo, ¿no? Carlos Ponzi, que fue un delincuente italiano que vivió, nació hacia 1882 aproximadamente y murió, y murió, pues, poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, hacia el 48, 1948, más o menos, bueno, pues, era, como os digo, un delincuente irracional que, eh, utilizó, ideó, este método de timo piramidal y que la primera vez que lo pasaron fue en 1920 y, bueno, pues, lo que hacía era, utilizaba los bonos que los inmigrantes italianos en Estados Unidos mandaban para que ayudara a las familias en un periodo que fue, eh, tan duro como el de la Gran Guerra, ¿no? El de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues, eh, fue detenido varias veces y terminó, bueno, pues, escapando y muriendo en, en Brasil, creo que fue en el 48. Bueno, este tipo de tipos, timos piramidales basen en varias cosas, ¿no? En la necesidad de les personas, también en cierto egoísmo, cuando nos prometen, pues, unos rendimientos que, a toes luces, son inverosímiles, decía mi huela, eh, y les hueles de tos, y les era de antiguas generaciones, que nadie daba duros a cuatro pesetes, bueno, pues, nadie regala el dinero porque no son, eh, estas personas que nos vienen a comentar estas historias, no son ningún tipo de ONGs, ¿no? Entonces nos dicen que vamos a tener una rentabilidad enorme y, bueno, pues, claro, eh, inicialmente cumplen esto, que nos dicen por qué. La explicación sería muy sencilla. Imaginaros que esté ya el líder del timo piramidal y engaña a esta persona que está aquí y dice, dame tus recursos y te prometo que en dos o tres meses tú, todo esto que invertiste en mí, lo vas a recuperar. Claro, si coge y marcha, bueno, pues, va a engañar a uno solo y va a llevar poco contenido, ¿no? Pero él lo que hace ya que consigue, porque este conoce a otros o viceversa, para que, bueno, pues, conseguir con otras dos personas y reinviertan a este primero de la pirámide todo esto con lo que no solo, como veis, tenía lo que le aportó, sino más, ¿no? Inmediatamente esta persona lo que hace, fiándose de nosotros, nos manda toda esta cantidad y es cuando empieza a haber un problema, porque tenemos uno, dos y tres que tienen que reinvertir lo que inicialmente, o conseguir lo que inicialmente ellos invirtieron en este que y él, que llega momento en que coge, se larga y deja a estos tres o a estos tres millones, en este caso, de cuarenta mil españoles con el culo al aire y sin el dinero, pues, que habían invertido. Esto básicamente llega a conclusión en los timos piramidales. Claro, ¿qué ocurre? Que estamos en un limbo legal en el que, y es muy difícil, pues, demostrar el que te engañaron si no hubo coacción o no se demuestra que te pegaron y nada de eso, ¿no? Por eso es tan importante lo que yo decía en redes sociales habitualmente, que hay que leer la letra pequeña y no nos dejar engañar por este tipo de cantos de sirena. Bueno, cuando en su momento el ministro de consumo dijo que viene a mes de semana también en todas las casas de juego y demás y estamos esperando por ello, ¿no? Los juegos estos de internet en el que muchos adolescentes gasten cantidades ingentes de dinero, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que luego todo se soluciona, como se dijo hoy, pues, quitando la corbata y, pues, estando un poco más frescos estos, ¿no? Cuando los problemas estructurales son mucho más profundos y deberían tener soluciones tanto educativas como coercitivas mucho más fuertes. Como siempre, un vídeo bajo licencia creaticomos, podéis hacer con él lo que queráis y hasta la próxima.